Y que amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no te canso de besar Su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los tragos los arce Cupido los flechará, y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo a nadie